Hola a todos, todas y todes. Me presento, yo soy el presidente Elizabeth Lunas, vocero metropolitano de la vocería Lucha Báez. También saludo al pueblo mapuche, marimari, escucha. Bueno, hoy día nos encontramos aquí en la convocatoria de Lucha Báez, nos encontramos en la Plaza Dignidad y estamos en este momento esperando la convocatoria que se puedan juntar los estudiantes universitarios. Todo esto es por la lucha de la educación superior, por la lucha de los derechos básicos fundamentales que nosotros exigimos, que es la condonación del CAE, la educación gratuita pública y de calidad, no sexista. También exigimos también el aumento de la beca de alimentación superior, que sea a 2UF. También exigimos también el último punto como tenemos, la condonación del CAE y entre otras más demandas. Es por eso que nosotros nos encontramos aquí, los estudiantes están unidos, estamos todos unidos aquí, estamos unidos, unidos, unides. Y los invitamos también a esta convocatoria y que puedan ser parte de ustedes también y que se puedan concientizar sobre lo que son las demandas estudiantiles. Les mandamos un abrazo a todes, especialmente al pueblo mapuche, a todos los que nos están viendo y a toda la presa y agradecemos por estar aquí. fiós... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!